Pasemos a la serie de los Dallas Mavericks y los Utah Jazz. Martínez dio una primicia en torno a la situación lamentable de Luka Doncic, quien se lesiona la pantorrilla literalmente en el último juego de la temporada. Mucha gente estaba preguntándose por qué específicamente Luka Doncic estaba en el juego. Y la contestación es simple. La realidad es que Luka Doncic estaba en el juego en ese momento porque Dallas estaba tratando de llegar tercero. Ellos terminaron cuarto. Ellos estaban tratando de presionar a Golden State. Ellos obligaron a que Golden State jugara al último juego a ganar. Lo ganaron, liderado por Klay Thompson, que metió sobre 40 puntos en ese juego. Y entonces la realidad es que los matchos hubiesen cambiado un poco en ese sentido. Y Dallas en particular, lamentablemente, a consecuencia de que fueron a buscar ese último juego de la temporada, pierden a su mejor jugador con la adhesión de una pantorrilla, que no es nada grave. Pero al mismo tiempo, pues sí, la expectativa es que mínimo va a estar fuera el primer juego de la serie. Pero hay muchos rumores de que pudiera estar perdiendo los primeros dos juegos de la serie, ¿verdad? Que ahí entonces cambia un poco el panorama de la serie. Mira, yo en particular veo esta serie, pues, es un poco complicado, ¿verdad? Sentarse a analizar la serie antes de saber cuánto va a estar disponible Luka Doncic en el nicho de esta serie. Pero yo pienso que si Dallas se puede robar uno de los dos primeros juegos, ¿verdad? Y digo robar a pesar de que van a jugar en su casa, pues, tomando en cuenta que Luka pierda los dos primeros juegos. Si ellos se pueden robar uno de esos dos juegos, yo entonces pienso que si Luka Doncic puede regresar para el tercero, Dallas va a ganar la serie. Ahora, si Utah cumple y hace su trabajo, gana los primeros dos juegos con Luka Doncic fuera, pues, entonces yo pienso que Utah va a ganar la serie. Y hay otro escenario, ¿verdad? De que Luka Doncic pierde el primer juego, regresa en el segundo. Si Luka regresa en el segundo juego, yo pienso que ellos van a ganar la serie. Yo pienso que Dallas va a ganar la serie. He sido bastante consistente toda la temporada. Yo pienso que Dallas es un buen equipo. Mejoraron luego del cambio de Christoph Persignis. A ver si algo bueno, Jason Kidd ha hecho dos cosas buenas en esta temporada que mucha gente a lo mejor no lo ha visto. Primero que nada, son un gran equipo defensivo. No un buen equipo defensivo, son un gran equipo defensivo. Quedaron segundo en defensa en toda la temporada, detrás de los Boston Celtics. Y este es un equipo que el año pasado no valdeaba así. No han defendido así durante el transcurso de pasadas temporadas. Y ahora son un súper equipo defensivo. Y añádele a eso que otra cosa que Jason Kidd ha hecho es que finalmente ha podido convencer a Luka Doncic a reposicionarse. ¿Qué significa eso? Que cuando él sale de la bola, en vez de quedarse mirando a los jugadores a ver qué exactamente van a hacer sus compañeros, se reposiciona, se haga en la línea de tres puntos para tener un buen tiro en caso de que se libere alguien. O, de igual manera, a veces tiene un mismatch y con un jugador pequeño, entonces él lo postea y lo lleva al poste abajo, ¿verdad? Y lo castiga en la pintura. Son cosas que realmente él le había dejado de hacer. Y que incluso cuando tú miras los highlights de Luka Doncic jugando con el Barcelona antes de venir a Puerto Rico, antes de venir al NBA, pues realmente esto es un jugador que hacía eso mucho, hacía eso mucho. Y lo había dejado de hacer en el NBA y en el NBA se ha convertido en este jugador uno contra uno. Y Jason Kidd como que se lo pudo corregir esta temporada y vimos una dinámica ofensiva bien diferente. Y yo pienso que también la adquisición de Spencer Dinwiddie fue una buena adquisición, porque entonces tú tienes dos manejadores de bolas adicionales a él, en Jalen Bronson y Spencer Dinwiddie, que entonces cuando los equipos obligan a que Luka salga de la bola, pues la ofensiva no se queda estática porque tiene jugadores que pueden crear su propio tiro y crearle tiro a sus compañeros. Y hemos visto un flow ofensivo mucho mejor que el que habíamos visto específicamente hasta el año pasado. Pero bueno, Martínez, ¿a quién tiene ganante en esta serie? ¿Cómo ves la serie mirando el panorama de todo lo que está pasando con Luka Doncic y los Utreos? Sí, no, yo estoy más negativo con el escenario de Dallas y Luka. Yo tenía a Luka que quedó alto claro, yo tenía a Dallas ganando. Yo estaba totalmente convencido por todo lo que has mencionado, todo lo que has mencionado. Mucha gente, hasta incluso los fanáticos de Dallas entraron en pánico cuando salieron de porzingis. No sé por qué, pero fue algo como que, y nada, tú lo viste venir, lo mencionaste, explicaste por qué. Yo te compré la idea y estaba convencido que iba a ganar Dallas. No me da muy buena espina la situación con Luka. Yo sé que lo van a intentar forzar para el segundo juego y hay que ver qué sucede ahí. Claro, si sucede lo que estás mencionando, de que ellos se roban uno de los dos juegos, aunque estén de local, y Luka regresa, yo ahí estoy con Dallas, pero estoy un poquito negativo con eso. No sé cuánto realmente Dallas pueda sacar uno de esos dos juegos sin él. Así que vamos a ver, tampoco es que Utah sean aquí unos jugadores, que es un equipo que esté, que llegó ahí apurado. Utah lleva así un equipo consistente, por lo menos en estos pasados años, en hacer los play-offs, en jugar su sistema. Yo sé que ellos no son contendores al campeonato. Y yo sé que Utah no es un equipo que va a ser, no va a ser figura en el torneo ahora de play-offs. Pero ellos saben a lo que juegan, llevan años jugando juntos, están ahí. Yo creo que van a sacar las ventas, están muy bien dirigidos. Hay rumores por ahí, por eso es otro tema. Pero Utah definitivamente yo creo que se va a aprovechar y deben prevalecer, lamentablemente, porque va a ser una pena. Va a ser una pena, por lo que está pasando con Luka, nosotros queremos ver a las estrellas jugando en los play-offs. La NBA está perdiendo fuerza y por ahí está el béisbol, que ya arrancó. Así que definitivamente, pero estoy con Utah, por la situación que está pasando con la lesión de Luka, pues estoy con Utah. A mí la razón por la cual Utah, que por cierto, cuando hicimos el season preview, yo puse a Utah quedando primero en la conferencia. Más que nada, ¿verdad? Por la continuidad que venían demostrando. Pero la realidad ha sido que esta temporada ellos han tenido muchos problemas internos, específicamente entre Donovan Mitchell y Rudigo Vélez. Un equipo que pierden a Joe Ingers por lesión y luego, dado a la lesión, lo cambian. A pesar de que también se estaba vislumbrando que podrían haber cambiado en algún momento de la temporada. Tratando de buscar un poquito de más defensa. Este equipo está teniendo problemas y es evidente. O sea, para que tengan una idea, Donovan Mitchell promedia dos pases por juego a Rudigo Vélez. O sea, él no le pasa la bola al segundo mejor jugador del equipo. Y eso está brutal. O sea, eso te demuestra, ¿verdad? La que no hay química entre uno y el otro. Y añádele a eso que ese equipo del año pasado estuvo top five en defensa. Y este año es uno de los peores equipos defensivos de la liga. Y es el mismo personal, básicamente. Y le quedas como que ya cuando tú miras eso, eso es interés. El tú perder el interés, ¿verdad? De no querer defender a los jugadores. Ellos no están defendiendo nada de bien. Y añádele también a eso que Joe Ingles realmente era otro facilitador en la cancha. Quien ayudaba a Mike Conley, ayudaba a Donovan Mitchell y al mismo Rudy Goveld, ¿verdad? Pues liberar la ofensiva. Teníamos un equipo que el año pasado lideraron el oeste. Quedaron primero a nivel de Stanley la temporada regular. Tenía un buen movimiento de balón. Bastante sorprendente, ¿verdad? La cantidad de pases que hacían por posesión. Y entonces hemos visto cómo eso ha disminuido sustancialmente. O sea, que es un equipo que con la defensa que Dalas tiene y tomando en cuenta, ¿verdad? Que ellos tienen al menor jugador. Yo decía, mano, Dalas los va a aplastar. Para mí no es ni cerca. Lamentablemente, pues pasa lo de la lesión de Lucas. Y pues ahora hay que ver, ¿verdad? Cuán disponible o cuándo va a estar disponible él. Y entonces, ¿cuánto sería el porcentaje de él a nivel de habilidad? O sea, lo bueno de Lucas es que Lucas realmente no es un jugador explosivo. No es un jugador que tú no lo aceleras. Él juega bastante cómodo a nivel del spacing, de su ritmo y todo lo demás. Pero una lesión de la pantorrilla que en cualquier momento se puede empeorar la cosa. Y entonces, pues ahí el escenario cambia por completo. Pero bueno, vamos a ver cómo se ve la cosa, ¿verdad? Omar, cuéntame, ¿cómo tú ves esta serie de los Utah Jazz y los últimos? Yo estoy de acuerdo contigo en el sentido de que todo va a definir la serie si Lucas puede jugar. Hay dos cosas seguras en los play-offs. Todos los años siempre empiezan en abril y Lucas siempre está lesionado o está cansado. Y bueno, la parte por lo menos de cuando estaba cansado era que Dallas no tenía ese núcleo de jugadores alrededor de él. Y probablemente él es el jugador de NBA que más tiene que hacer toda la noche para que su equipo gane. Si no, es el primero que tiene que estar bien cerca. Y eso pues lleva a esto. A que pues tenga problemas de lesiones. A que llegue fatiado cuando son los últimos cuartos, los últimos cuartos de esos play-offs. Lucas, pues el acondicionamiento no es el mejor. Que también pues se lo han criticado anteriormente. Pero un muchacho joven que quizás esa parte de la preparación pues no la tiene clara todavía. Pero el escenario estaba listo para que ganara esa serie. Ustedes saben que Utah no es santo de mi devoción. Pero lamentablemente Utah ser un equipo de mercado pequeño tiene que aguantarse una perreta entre Donovan Mitchell y Rudy Gober. Porque realmente no pueden salir a buscar más gente libre. Dos jugadores que tú jamás vas a pensar que te van a llevar a un campeonato especialmente de Donovan Mitchell. Pero pues quizás Utah se pueda apuntar esto si Lucas no juega. Y pasar a la segunda ronda donde probablemente no se lo merecen. Porque el esfuerzo este año no ha sido el mejor. Y el que me da pena es Michael Corley. Bendito que ha tantos años he estado en el NBA para tenerse que aguantar una perreta entre estos dos tipos. Pero bueno, si Lucas juega, aunque juegue desde el tercer juego, yo creo que Dara debe sacar la serie al final. Jason Kiddach un trabajo magistral. Trajeron un dirigente que Lucas tuvo que escuchar por default. Un dirigente que fue a dos finales con un equipo que no tenía el mejor talento. Un dirigente que jugó en la posición que él jugaba. Un dirigente que jugó en buenos equipos defensivos. Un dirigente que, al igual que Lucas, empezó siendo un jugador que era bueno llegando hasta abajo, atacando el canasto y tuvo que refinar su tiro de tres. Y la gente me dirá, bueno, no, pero Lucas siempre ha metido de tres, sí, pero a mí no es los porcientos. Y hubo un dirigente que también, que en un momento dado, para que ese equipo no ver si funcionara tan bien, pues delegó a sus compañeros. Fue un acierto la inclusión de Jason Kiddach como dirigente de ese equipo. Pero de nuevo, si Lucas juega, aunque sea del tercer juego, Dara debe de prevalecer. Vamos a ver si Utah no pasa segunda ronda por caras bolas. Gracias. 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 Gracias.